Tu amor es como el mar, tan grande de entender. Tu amor un misterio es tan difícil comprender. Tú todo puedes ver, no hay nada que pueda ocultar. Quiero estar yo junto a ti, quiero vivir para ti. Sé que mi respirar se encuentra en tu amor, más profundo que el mar. Como agua viva estás en mí, sé que mi palpitar se encuentra en tu amor. Tu amor, grande es como el sol, no dejas de alumbrar. Tu amor, cual estrella está, no has dejado de brillar. En todo lado estás, pero conmigo sé que vas. Quiero estar yo junto a ti, quiero vivir para ti. Sé que mi respirar se encuentra en tu amor, más profundo que el mar. Como agua viva estás en mí, sé que mi palpitar se encuentra en tu amor. Cuán duro fue que tú por mí, con todo tu poder, tuviste que morir. Cuán duro fue que tú por mí, con todo tu amor, más profundo que el mar. Cuán duro fue que tú por mí, con todo tu poder, tuviste que morir. Sé que mi respirar se encuentra en tu amor, más profundo que el mar. Cuán duro fue que tú por mí, con todo tu poder, tuviste que morir. Cuán duro fue que tú por mí, con todo tu poder, tuviste que morir. Sé que mi respirar se encuentra en tu amor, más profundo que el mar. Como agua viva estás en mí, sé que mi palpitar se encuentra en tu amor. Cuán duro fue que tú por mí, con todo tu poder, tuviste que morir.